Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer ahora es revisar tu lectura para la semana del 21 al 27 de septiembre, es la próxima semana y vamos a ver que energías vienen para ti estos días, como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme, dedito para arriba, en facebook, youtube, corazoncitos, en instagram, tiktok y como siempre en mi canal de telegram, ahí comparto no solamente estos vídeos sino mucha más información Leo, empezamos, empezamos porque yo creo que cantas victoria esta semana, te liberas de alguna cosa como super densa, pesada yo creo que evitas un aprovechamiento, evitas que te, como que de alguna forma te roben algo que es tuyo, te roben tu felicidad o evitas robártela tú mismo, porque a veces también metemos nosotros la pata gigantemente y con que queremos echarle la culpa a los demás en realidad hemos sido nosotros así es que yo creo que este es un momento muy bonito para ti una semana de familia, una semana de, de tal vez hasta reencuentros con gente del pasado que te trae mucha felicidad, que te hace sentir tan bien puede ser una amistad, puede ser una expareja, puede ser tantas cosas alguien del pasado que viene, que te trae momentos de dicha, sí entonces una felicidad que desborda esta semana a nivel del trabajo dice que las cosas cambian y cambian de alguna forma tan radical para ti me dicen que de alguna forma termina una época, sí, a nivel tal vez de lo laboral y esta época que termina dice que puede estar haciendo que todo se mueva a cumplir ciertos sueños que tú tenías me dice también que en este momento todo lo que sea tu trabajo está puesto de mano de Dios y entonces no hay que desesperarse por las cosas que salen, no salen o no salen como tú esperabas es importante en estas fechas parece ser dejar que todo fluya porque te va a llevar de alguna forma a buen puerto y es como lo veo, que al final recibes algo que es como un gran premio, como un gran aliciente sí, pero hay cosas que van a estar pasando que no puedes controlar tal vez no puedes decidir plenamente o al 100% pero de alguna forma es momento de estar bien, tranquilos y contentos Leo, vamos a ver si encuentras trabajo esta semana cómo se viene el trabajo para la gente de Leo estos días se encuentran o no trabajo mira, hay un nombramiento en ciernes y yo creo que tú te estás pensando las cosas o están reflexionando acerca de tu contratación así es que felicidades felicidades tal vez estás en una oferta y tienes que terminar de dar ese sí esta semana a nivel de estudiantes a ver cómo lo tienen los estudiantes de Leo un poquito de frustración hay gente que tal vez prefiere llevar cursos desde casa o les mandan para casa y lo que prefieren es lo otro hay gente que prefiere estar, ya te digo, en comunicación hay tema, como que tal vez muchos cursos se están llevando por internet o desde casa o hay esta sombra de casa que se cierne sobre tu vida, Leo acuérdate, estos días todo está en las manos de Dios así es que déjate guiar que será lo mejor a nivel del dinero un dinero que puedes estar recibiendo se te abre justamente la felicidad porque un dinero que tú pensabas que estaba perdido está llegando a tus manos y rápidamente a nivel de la familia puedes tener un poco de problemas una revolución en tu casa en algunos casos gente que puede estar haciendo mudanzas cambios en la casa cambios de organización de la casa yo creo que todo esto te tiene bastante cabezón, cabezona a nivel de la familia me dice estate en paz, estate en calma piensa mucho antes de hablar para que la comunicación fluya y todo se ve de mejor manera a nivel de la pareja ojo las cosas pueden estar muy bien con la pareja de Leo pero yo creo cierto celos cierta situación incómoda me dice que vas a actuar con bastante inteligencia no dejándote llevar por las emociones encontradas sino más bien pensante, pensante, fríamente la pareja pone de su parte para que cualquier problema desaparezca si la pareja como que a veces también tú puedes ser celoso, celosa o tener problemas con la pareja porque la pareja también pone de su parte para que eso sea así y esta semana puede ser que controle un poquito más esa parte de meterse en problemas no? vámonos a ver cómo está Leo que busca el amor y hay un retorno de alguien que tú creías ya muerto sepultado me dice que tú estás como en una nueva vida y esa persona llega justo a tu vida vamos a ver intenta tener un inicio de relación contigo y te das cuenta que esta relación para ti en tu corazón no había muerto Leo esto no había muerto pero es cuando te das cuenta cuando le vuelves a ver la vuelves a ver y dices ay por Dios yo te veo involucrándote te veo metiéndote en relación con esta persona te veo también que efectivamente redescubres o te das cuenta que sí que había un amor sí que había una atracción por esta persona aunque tú pensabas que todo se lo había llevado la muerte vamos a ver una bendición para Leo una bendición para Leo a ver qué ha saltado por aquí se soluciona un problema que tienes me habla de una pelea que hubo me hablan de una mujer sí con la cual pudiste pelearte algo que te tuvo muy triste tal vez durante un tiempo ha habido un distanciamiento y lo que hay para ti es volver a encontrarte un reencuentro y solucionar las cosas durante este tiempo me dice que tal vez habéis sufrido mucho tal vez en silencio tal vez cada uno por su lado un mensaje de los ángeles para Leo a ver qué te quieren decir los ángeles guau mira cojo esta primera toda ninguna ha caído volteada sí y las cartas me hablan de un bienestar sí un bienestar que puedes tener si guardas esa ecuanimidad esa tranquilidad ¿por qué? porque vi muchas veces que la carta de Dios digamos lo que es el plan divino estaba movilizándose en tu vida a este nivel y y a veces es complicado seguir los planes de Dios porque a veces no tienen nada que ver con tus expectativas ¿sí? tienen que ver sí con anhelos internos tienen que ver con que hemos hecho un plan de vida una estrategia y justamente hemos escogido lo que era mejor para nosotros pero ahora cuando estamos en este mundo tridimensional decimos yo quiero ir para la derecha quiero ir para la izquierda porque todo nos gusta todo nos atrae pero tal vez el trabajo que teníamos dispuesto no tenía nada que ver con nuestras apetencias terrenas ¿ok? mira que momento ha salido eso como un poético ¿no? vámonos con vámonos con dos preguntas de sí o no y una lotería ponemos pregunta uno pregunta dos y una lotería y te voy a leer rápidamente Leo que se viene para ti lotería para Leo esta semana ¡yes! y mira que no es la primera que me sale con premio me están saliendo bastantes esta semana así como en otras semanas me sale como no, no, no esta semana es como sí, sí, sí así es que aprovecha porque estás seguramente eligiendo buenos números esta semana ¿sí o no? para Leo primera pregunta y me dice no te preocupes sigue tu intuición adelante esto es un sí esto es un sí vámonos con la segunda opción me dice reconsidérate falta información sigue las señales esto es un no angelito espero que tengas una muy bonita semana acuérdate a veces causa frustración seguir los designios ¿sí? de de nuestra misión de vida seguir ese caminito es el momento para mí del tarot el más complicado ¿sí? porque no sabemos hacia dónde vamos tenemos que tener fe de que vamos a llegar a un punto bueno distinto diferente al que nosotros queríamos pero que va a ser bueno y propicio es un acto de fe esta semana para Leo ¿sí? pero de alguna forma el guía me dice ten fe hoy que yo te voy a recompensar porque el plan ya está armado o montado para tu felicidad Leo espero que tengas una muy bonita semana besitos bye